Buen día a la audiencia, gracias por llamar. No, por favor, no, pero queríamos saber cómo finalmente ayer cerró la conciliación obligatoria a propósito de la cuestión salarial, la discusión que tienen con el gobierno. ¿Cómo está, una vez que cerró, cómo está hoy la situación? ¿Van a seguir dialogando? La situación es esa, como usted lo plantea. Nosotros, como ya informé la vez pasada, aceptamos los porcentajes que ellos ofrecían al solo efecto de que se cobre con aumento el mes de agosto, porque de no ser así, existía la posibilidad de que se cobre el sueldo de junio, y eso significaba bastante diferencia para todos los trabajadores, más con esta situación. Bien, como explicábamos ayer, la situación en el escenario cambió rotundamente después del 14, a pesar de que ya en la Asamblea nosotros, nuestros delegados, aceptaron este 45%, cuando se dan estos cambios nosotros evaluamos y consideramos, bueno, se acepta el 21, cobramos el 21, y en ese tiempo de conciliación proponíamos lograr del gobierno alguna propuesta que mejore septiembre, octubre, y bueno, realmente ayer se nos informa que esa respuesta la vamos a tener cuando contengan ellos el porcentaje de inflación, que sería la semana que viene. El 14, porque por lo general el 14 por la tarde, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos da a conocer justamente el índice de inflación. Así es, y bueno, y si uno se pone a pensar que eso sería la semana que viene. En este sentido, nosotros de todas maneras, hoy tengo reunión de comisión directiva, vamos a analizar la situación, y la semana que viene, ya vamos a tener la asamblea de delegados, los delegados están informados, por supuesto, la gente espera, espera la propuesta una mejora, porque realmente lo que ha pasado con la devaluación y con el porcentaje de inflación que va a superar los dos dígitos, es muy preocupante y a los trabajadores no les está alcanzando. Eso es lo que planteé ayer, realmente no está alcanzando el sueldo para las personas que tienen que viajar, en el caso de un trabajador docente, en el secundario tenemos docentes que trabajan en 3 o 4 o 5 escuelas a veces, y tienen que tomar distintos medios de transporte, y hoy el pasaje pasó a ser ya también algo bastante caro. Incide, incide mucho en los ingresos. Tenemos los problemas mismos que tienen los traslados a las empresas de colectivo. Isabel, ¿hablaron también del bono, o ustedes lo han pedido, el que asignó para todos los trabajadores estatales el gobierno nacional? Yo creo que nosotros hemos hablado del bono, consideramos que el dinero que pueda recibir el trabajador en estos meses, en este tiempo tan difícil, sería bueno. Bueno, también sabemos que el bono ha sido anunciado como algo, como un adelanto de futuras negociaciones. Y yo conozco la situación en la provincia, muchas veces que se atargaron bonos, los bonos finalmente no fueron descontados por el bien de que el trabajador no cobre menos. Para que quede directamente. ¿Cómo? ¿Para que quede integrado al sueldo? Claro, para que quede integrado al sueldo, o en el caso nuestro, como lo hemos hecho siempre, para que eso pase al básico. Realmente, lo que hoy la provincia y la nación otorguen, y si tenemos paritarios nacionales y docentes, que también está comprometido para estos días, si esto tenemos una respuesta favorable, todo va a ser bueno. Creo que es importante en esta etapa brindarle al trabajador lo que de la nación se otorgue, de la provincia puedan otorgar, para superar esta situación inflacionaria, esta situación en que el compañero no le está realmente alcanzando, sobre todo a todo aquel trabajador que tiene el cargo que nosotros llamamos el cargo postergado, que son los cargos del auxiliar de secretaría, el bibliotecario, el preceptor, el mismo maestro. Quedaron a 181 puntos, aunque son 15 horas, el profesor. ¿Y ese trabajador cuánto cobra en promedio? Bueno, hoy, a partir del mes de agosto, en estos días se cobra el sueldo con el incremento, está cobrando 200 mil pesos. También hay algo muy importante, todos los trabajadores de la provincia cobran 200 mil, pero en el caso de los docentes, del sector docente, tenemos dos situaciones que voy a explicar. Una es que nosotros recibimos 21 mil 200 pesos de la nación. Entonces, eso le ayuda a la provincia. La provincia nos tendría que dar los 200 mil más los 21 mil pesos. Y por otro lado tenemos el preceptor o el bibliotecario o el auxiliar que cobra menos que eso. ¿Y por qué? Porque el que cobra 200 es el que tiene 181 puntos, que es el maestro o el profesor de 15 horas. El que cobra, el que tiene menos de 181 puntos, que hay maestros especiales, que son los que tienen 10 horas cátedra. Ahí está el bibliotecario que cobra 170 puntos, el preceptor que cobra 190, 180 y algo, ¿me entiendes? Esa es la realidad. ¿Ustedes están manejando algún tipo de cifra o de porcentaje que le están pidiendo al gobierno provincial para continuar con las negociaciones? Nosotros tenemos ya dentro de lo que se venía hablando, está el 12% para septiembre y el 12% para octubre. Creemos que ese 12% de septiembre es insuficiente. Cuando hablábamos de los porcentajes que se podía llegar a la inflación, que la inflación iba a llegar para octubre, antes de la devaluación, hablábamos del 92% de inflación. Hoy tenemos que hablar de un 110% de inflación hasta octubre. Entonces hay más o menos un 20% más que hay que recuperar, si porque de 90 a 110 hay ese porcentaje. Claro. Estamos buscando, o sea, nosotros qué queremos, que el gobierno se acerque, podemos. Hemos planteado ayer varias opciones. Las opciones que se nos adelante el aumento que está pensado para octubre, que es el 12%, entonces en septiembre tendríamos un 24%. Hemos planteado también, bueno, el tema del bono. Hemos planteado que se incremente directamente, sin tocar lo de octubre, que se incremente septiembre en un porcentaje que se incremente octubre. También hemos tenido una charla con el ministro de Economía, que realmente... ¿Qué le transmitió él? Están esperando, se está esperando respuesta y por supuesto, todo lo que se hable a hoy ya es un compromiso también, no solo del gobernador Manzur, sino del futuro gobernador que es el señor Jaldo. Claro. Él tiene que también estar de acuerdo de esto y como sabemos, él está en Buenos Aires y en regrese, esperamos ir teniendo respuesta. Bien. ¿Quedaron con las autoridades del gobierno, con quienes se sientan en la mesa de la negociación en algún encuentro antes del 14% o todavía no? Todavía no. Lo que sí hemos quedado, que yo le comento a usted para que se informe la comunidad educativa, que nosotros vamos a tener asamblea y la asamblea está esperando respuesta, ¿me entiendes? Está esperando respuesta porque es lógico, todos, creo que todos los trabajadores, no solo los docentes, estamos esperando respuesta después de la devaluación. Bien. Entonces, queremos, por supuesto, nuestra intención es tener la asamblea, pero también a la vez tener algo, una propuesta. Pero si no la tenemos, bueno, la asamblea va a ser la que va a asombrar. Bien, Isabel, muchas gracias por este tiempo para el B12. Gracias a ustedes. No, por favor, que tenga buen día. Estuvimos delegando con Isabel Ruiz, Secretaria General de la Agrenación del Personal de la Enseñanza Media y Superior.